Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a permitir dar el avance del programa Cero Impunidad del 6 al 9 de agosto del 2024. Adelante. Tenemos siete extradiciones en este periodo. Estos cuatro son de México hacia los Estados Unidos, Israel, requerido por una corte de Kentucky por la asociación delictuosa y contra la salud, Baltasar, requerido por una corte de California por abuso sexual en contra de una menor de edad, José, requerido por una corte del estado de California por el delito de violación equiparada agravada en contra de una menor de edad, y Juan, requerido por una corte del estado de California por los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en contra de una menor de edad. Adelante. Estos tres son un mexicano, José, entregado al gobierno de Argentina, requerido por una corte de Buenos Aires por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y tráfico ilegal de estupefacientes. Luis N., él es un exdiputado guatemalteco, fue entregado por la Fiscalía General de la República al gobierno de Guatemala, ya que es requerido por un juzgado de ese país por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. Y Fidel N., él es un ciudadano colombiano, requerido aquí, él fue recibido por la Fiscalía de General de la República, ya que es requerido por un juez de la Ciudad de México por delitos contra la salud en su modalidad de introducción de cocaína al país. Adelante. En detenciones relevantes tenemos a Francisco Ramón, alias Ñaca Bélico, fue detenido en flagrancia por la Fiscalía del Estado de Sonora con apoyo del Ejército Mexicano, mientras realizaba labores de halconeo, tenía un arma de fuego, esto el pasado 10 de agosto en un restaurante de Sonohita, en Sonora. Ya una vez en reclusión, la Fiscalía le cumplimentó una segunda orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición de persona cometida por particulares y asociación delictuosa en agravio de Rolando N., esto ocurrido en julio del 23. Sobre este último caso, de acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba estacionada a bordo de un vehículo en la colonia Centro de Caborca cuando llegaron el hoy detenido Francisco Ramón y un cómplice, quienes bajaron por la fuerza a José Rolando y lo subieron a otro vehículo y desde entonces se desconoce su paradero. Francisco Ramón está registrado por parte de la Fiscalía como un objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo criminal que opera en la región de Caborca. Adelante. Estas dos detenciones, José Alberto N. y Giovanni N., detenidos por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CONAO, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Policía de Texcoco, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio en agravio del encargado del rastro municipal de Texcoco en mayo del 24. De acuerdo con las investigaciones, José Adalberto recibe un arma de fuego por parte de un hombre quien le había ordenado privar de la vida al encargado del rastro en Texcoco. Posteriormente, los dos, Alberto junto con Giovanni, a bordo de una motocicleta se atrelaban al domicilio de la víctima en la colonia Salitrería en Texcoco. Una vez que lo tienen a la vista, le habrían detonado el arma de fuego en su contra provocándole la muerte. Aquí destacar que la detención de ellos dos fue de gran importancia. La información proporcionada por el C5 del Estado de México. Adelante. Vinculados a proceso estas tres personas por su presunta participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante en Coautla, Morelos. De acuerdo con las investigaciones, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a un local comercial en la colonia Revolución, lugar en el que uno de ellos exhibió un arma de fuego y dejó un pedazo de papel con un número telefónico indicándole que se comunicara a la brevedad. Horas más tarde lo vuelven a amenazar y decide llamar y hacer unos pagos exigidos a unas cuentas que le fueron señaladas. Por ese motivo, la víctima presenta una denuncia ante la Fiscalía Estatal, la que inicia una investigación que deriva en la detención de los hoy imputados. Adelante. Esta otra vinculación al proceso de Héctor N. Por los delitos de ejercicio indebido del servicio público contra la administración y procuración de justicia, falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas o de profesión, hechos ocurridos cuando elaboraba como actuario ejecutor del Poder Judicial del Estado de Sonora entre marzo del 23 y febrero del 24 en Peñasco, Sonora. De acuerdo con las investigaciones, Héctor, entre otras cosas habría elaborado razones actuariales firmadas en blanco o incompletas en diversos expedientes a su cargo. También habría falsificado documentos al certificar hechos que no le constaban. Renunció a su cargo el 14 de febrero, sin embargo, continuó utilizando su cuenta de usuario y contraseña durante cuatro días más para acceder a la plataforma del tribunal usurpando funciones. Adelante. Sentencia, esta de 105 años de prisión a Heriberto N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Gustavo Alberto y Oscar, quienes se desempeñaban como agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México y el homicidio calificado en agravio de tentativa de otra persona, hechos ocurridos en Tecamac en noviembre del 2019. De acuerdo con las investigaciones, los dos agentes realizaban actos de investigación en las calles de la colonia centro de Tecamac y al lugar en el que intentaron detener a Lloyd sentenciado. Sin embargo, este, para evitar ser detenido, disparó contra los dos servidores públicos y un civil que los acompañaba, provocando la muerte de los dos agentes y lesionando al civil. Adelante. Esta sentencia de 454 años de prisión a Marco y Miguel, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, hechos ocurridos en Ciudad Madero, Tamaulipas, en el 2015. De acuerdo con las investigaciones, el día de los hechos, la Fiscalía General de la República recibió una denuncia ciudadana en la que se informaba sobre la presencia de personas armadas en un inmueble de la colonia Jardín 20 de noviembre. Acuden al lugar, tanto la Fiscalía General de la República como elementos del Ejército mexicano, localizan a ocho adultos y un menor de edad de diversas nacionalidades privados de su libertad. Los dos sentenciados fueron detenidos en flagrancia por el delito de secuestro y portación de arma de fuego. Adelante. El caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Entonces, tenemos dos casos. Este es el primero, el juez es el juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Guajoapan de León, y es José Gabriel Ramírez Montaño. El favorecido es Juan Antonio N., quien habría participado con otras personas en el intento de feminicidio de María Elena, que fue agredida con ácido el 9 de septiembre del 19. El juez Ramírez Montaño, el 14 de agosto del 24, emitió un fallo absolutorio en favor de Juan Antonio Rubicel y Rubén, progresados por el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en agravio de la saxofonista María Elena, el 9 de septiembre, como dijimos. El juez Ramírez Montaño determinó que la fiscalía, con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia de los acusados, pues consideró que las lesiones inferidas a la víctima no pusieron en peligro su vida. Además, ordenó su inmediata libertad y dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que les había sido impuesta en la causa penal y ordenó el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se hubieran ordenado en su contra. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura Estatal inició una investigación en contra del juez Ramírez Montaño para deslindar responsabilidades a iniciativas y penales. Por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Estatal del Estado de Oaxaca nombró una juez sustituta, quien declaró como nulo todo lo actuado en la audiencia del 14 de agosto, por lo que las tres personas señaladas continúan en prisión preventiva. Adelante. Este otro caso es, aquí está la jueza tercera del Distrito del Estado de Quintana Roo, el Zapatricia Espinosa Salas y el favorecido Mario Plutarco N., exgobernador de Puebla. El 5 de agosto de este año la jueza Espinosa Salas otorgó un amparo a Mario Plutarco para dejar sin efecto la resolución del 9 de agosto del 2023 dictada por el juez segundo del Distrito del Estado de Quintana Roo, en la que declaró infundada la petición de modificar o sustituir la prisión preventiva impuesta, así como su continuidad y ejecución, ya que a su consideración había transcurrido el plazo constitucional de dos años. Por ello, la jueza Espinosa Salas ordenó al juez segundo del Distrito celebrar una nueva audiencia y con libertad de jurisdicción dictar una nueva resolución debidamente fundada y motivada, que podría ser en el mismo o diverso sentido. También le señaló que en caso de que no se justifique la prisión preventiva, debería imponer otra u otras medidas cautelares que considerara razonablemente adecuadas. Por tal razón y en cumplimiento a la resolución del amparo del sábado 10 de agosto, otra vez en sábado, la jueza Ortuño Suárez ordenó la inmediata libertad de Mario Plutarco y como medidas cautelares la portación de un brazalete electrónico, el resguardo domiciliario en la ciudad de Puebla, la exhibición de una garantía económica de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país. Por lo anterior y en virtud de que la jueza Ortuño Suárez consideró que Mario Plutarco acreditó su arraigo domiciliario en Puebla y que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite otro tipo de medidas que pueden resultar igual de eficaces para lograr la comparecencia del imputado en el proceso. También ordenó a la Policía Procesal de la Guardia Nacional para que una vez que Mario Plutarco egresara del Ceferezo número uno en altiplano, fuera trasladado y custodiado a su domicilio particular en la ciudad de Puebla. Sería cuantos. Me permito ceder el micrófono al denominante secretario.